Estimado, 21 de marzo seguimos en la mitad de cuarentena, de la cuarentena del micro del coronavirus y estamos todos, pues, no sabemos qué hacer, ¿no? Sí, buenas tardes Edgar, efectivamente hoy cumplimos nuestro segundo, estamos aquí en un protocolo para aprender a cómo mantenerlos aislados en este momento, sin embargo, pues ya por orden presidencial se ha decretado la cuarentena total a partir del miércoles 25 de marzo, ¿sí? Y le damos de una vez la bienvenida a todos los que están conectados, que hay tres personas. Y de una, yo creo que es bueno que se presenten y pues que también nos cuenten de una vez sus impresiones con respecto a todos estos temas a los que nos estamos enfrentando. Ya les dimos a todos la capacidad, la capacidad de conversar, solamente tienen que hacer unmute en sus equipos y ya pueden acompañarnos y compartir todo esto con nosotros acá, porque de nuevo el tema de hoy vamos a hablar acerca de lo que nos está afectando, que es el tema del coronavirus. ¿Qué estamos haciendo personalmente? ¿Qué estamos haciendo personalmente? ¿Cómo nos afecta? ¿Qué estamos haciendo para que no nos afecte de manera negativa, no? Es básicamente consejos, cosas que estamos aquí hablando. No tienen nada que ver con ciberseguridad. JC está por ahí, ¿qué más JC? Bueno, ahí está JC conectado, pero no lo escuchamos. Germán Vaquero y David. Exacto. Pero bueno. Se retiró Bogotá, sí. Entonces estamos hablando, estamos hablando acerca de este, lo que es lo que yo escucho de por acá, ¿no? Acá de Estados Unidos lo que escucha en Colombia. Y este asunto de la peleita que hubo entre el presidente y algunos alcaldes o gobernadores. A mí me parece que, de nuevo, comparando eso con el tema de una respuesta a incidentes o un plan de respuesta a incidentes, una de las cosas que siempre hablamos tú y yo es el tema de la comunicación, que es algo que siempre se, como que no se practica. ¿Quién va a comunicar? ¿Qué se va a comunicar? Y preciso, papá, lo vimos aquí. Sí, efectivamente, efectivamente lo que tú dices es cierto. Nosotros estamos frente a un momento, yo no me canso de repetirlo, somos especialistas en ciberseguridad, y lo decía en un foro, en un panel estos días, y lo vuelvo a decir hoy, y lo diré mañana, y lo seguiré escribiendo. No me canso de decir que esta situación de inicio de década tiene que reescribir por completo los códigos de todas las cosas que nosotros sabemos, de todas, inclusive, como le dije yo a alguien que todavía sigue escéptico de ciertas cosas, las prácticas de seguridad hay que reescribirlas todas completamente. O sea, todo lo que sabemos de seguridad no sirve para este momento, que no, que es que no es nada adecuado para este momento, porque nosotros ni siquiera sabemos cómo se va a comportar la seguridad en un ambiente de teletrabajo tan denso como el que vamos a tener, y que estamos teniendo en estos días. Estamos teniendo, exacto. Esto es lo que tú acabas de decir, de comunicar. O sea, es el mejor ejemplo de lo que está sucediendo, no solo en el mundo geopolítico, y no solo por Colombia. No, no, es por todos lados. Todos estos días he estado viendo muy juiciosas noticias de Chile, de Venezuela, de Ecuador, de Perú, de Bolivia, de Brasil. Todos están teniendo un problema para comunicar. En México, inclusive, que ha sido el más laxo de todos los países latinoamericanos. en tomar medidas. De hecho, ellos todavía consideran que no es grave el tema. De hecho, eso lo dijo el presidente López Obrador, que me pareció una declaración irresponsable. Pero si ellos cerraron la frontera junto con Canadá. Pero Estados Unidos sí, pero México no. Quien le cerró la frontera fue Estados Unidos, y se la cerró parcialmente. Entonces, el punto aquí es que el proceso de comunicación se ha creado, o lo que se ha venido diciendo, se han creado como cierto, y es normal, pues porque estamos aprendiendo. Hasta en el mundo de la ciberseguridad estamos aprendiendo. Exacto. A mí me sorprende ver que sacan guías, y he visto cualquier cantidad de documentos. No, es impresionante. Sobre condiciones de ciberseguridad. Todo el mundo sale, todo el mundo ahora, y es lo que tú y yo hablamos la semana pasada, que estuvimos en una charla ahí bastante chévere, que no, que hay que aprovechar este momento para probar que somos partes aliados del negocio, y no que salgamos como expertos, se lo dije, y que estamos viendo, estamos viendo lo que tú acabas de decir, empresas o particulares, saliendo como que ellos son los expertos. Ah, sí, ve, están jodidos, llámenme y les ayudo con todo ese problema que tienen. Entonces, a mí no me parece. De nuevo, yo creo que eso está erróneo, pero bueno. A mí me gustó inclusive un comentario que me hizo un gran amigo que me pareció genial, sin lástima que no está conectado hoy, que me dijo, yo estoy seguro que el 99% de los profesionales de continuidad, jamás en su plan de continuidad, y yo estoy seguro, consideraron una pandemia como un escenario para tenerlo en cuenta en su plan de continuidad. Sin embargo, hoy están diciendo que tienen plan de continuidad para eso. Yo digo, tiene toda la razón del mundo, ¿sí? Tiene toda la razón del mundo, porque yo creo que, es que eso no estaba escrito, Edgar. No, para nada, estamos todos, estamos todos, pero bueno, eso es lo negativo, lo positivo que yo he visto. Las empresas a nivel mundial, en el tema de productos de teletrabajo, Zoom, por ejemplo, que les da, les da dando licencia gratis a escuelas, creo que es, a todos los colegios, sí, señor. A todos los colegios, me pareció espectacular. El patrocinador nuestro en Tactical Edge, SmartFence, comenzando el lunes, espectacular. Ellos enfocados de una en el tema de haciendo webinars educativos gratuitos, todos los días están haciendo con un webinar diferente, y es lo que tú y yo estuvimos hablando, sino utilizar este momento para probar que ustedes sí son, tienen una alianza, y la verdad están muy interesados en ayudar, y no solamente todo es dinero, todo es dinero, todo es dinero, sino probar por qué ustedes están ahí. Me parece, me pareció espectacular. Tenemos dos nuevos, tenemos dos nuevos participantes, tenemos a Claudia, y tenemos a W001. Exacto. Entonces, igual, el mismo mensaje para todos, David, Germán, JC, W, Claudia, los micrófonos están abiertos para escucharlos, estamos hablando, pues, como ustedes creo que han escuchado, somos muy abiertos a hablar, creemos que los puntos todos están conectados, entonces hablar del coronavirus y ciberseguridad no están distantes, no son como en algún, en algún, esto es una crítica que quiero hacer individual, no son temas separados, son temas conexos. De hecho, ayer Preciso publiqué un artículo que me gustó mucho, de el malware que están insertando dentro del mapa oficial de infección global, y yo le dije, entonces, el que quiera creer que ciberseguridad y coronavirus están separados, pues están equivocados, porque nuestros adversarios digitales están muy pendientes de eso. Están muy pendientes, están haciendo muchos ataques de phishing, los he visto, me han llegado, es impresionante, el peor ataque fue el que ocurrió, creo que fue ayer en la noche, a un hospital, a un hospital con ransomware, y la gente dice, pues pucha, es cuando, cuando hay, evil, ¿cómo se dice evil? ¿Cómo se dice evil en español? Cuando hay, pues gente muy mala. Ah, la maldad, sí. Cuando hay maldad, hay maldad. ¿Cómo se le ocurre atacar con ransomware a un hospital? Pero sin ir muy lejos, al Centro Nacional de Salud de Estados Unidos también fue atacado. A la CDC, claro. Sí, 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 entonces, pues, eso muestra que nosotros somos parte de un sistema y que no podemos desconectarnos del sistema. La ciberseguridad no está desconectada del sistema. Claro, claro. Y el que cree entender eso, pues, o el que quiere entender eso, pues está en el lugar equivocado y el mismo sistema se encargará, o el miembro del sistema hacerse parte del sistema, o el mismo sistema lo excluirá. Y pues, claramente que quedarse excluido del sistema tiene unas condiciones y unas implicaciones complejas en este momento. Exacto. Inclusive, para seguir tomando lo que tú venías diciendo, cosas positivas que han pasado con este coronavirus, efectivamente el teletrabajo, efectivamente como que toda esa disposición de muchos a querer ayudar, hay muchos grupos, ahora, por ejemplo, hay grupos que estamos, los de ciberseguridad, estamos apoyando grupos de salud, pues, para estar haciendo como un monitoreo, yo estoy en uno de esos grupos, y así muchas personas se han venido vinculando. Entonces, esto también ha mostrado algo que yo he venido diciendo ya en reflexiones personales, y es, nosotros también vamos a tener que empezar a reflexionar sobre cómo vemos la humanidad, y cómo la humanidad, la humanidad y el humano, o lo que significa ser ser humano, porque en este momento lo único que nos queda es ser solidarios, lo único que nos queda dentro del mundo virtual y dentro del mundo físico. La solidaridad es para los dos mundos. Exacto. La solidaridad es para los dos mundos. Qué pena. Y algo que viene. Y no me diga que... Ya, ya, corona todos ahí conectados por... Por el audio. No, es que estamos acá también, acá nos agarró también con el tema de, comenzó la primavera, y está lloviendo, y hay mucho polen, y eso me está afectando las... Ah, ok. Pero bueno, ¿qué iba a decir? Algo que estaba leyendo, algo que estaba pensando, y a ver si tú qué opinas, porque en este tema del aislamiento, la única que tengo que conversar es con mi esposa y ella de tecnología, no sabe nada. Pero yo estaba pensando que en el futuro, en unos, digamos, 100 años, van a mirar a lo que sucedió en el coronavirus en el 2020, y para mí que va a haber una distinción impresionante de cómo todo el tema, de cómo el tema cambió, ¿no? Porque estamos, estamos yendo hacia el mundo automatizado. Ya estamos súper conectados, pero el tema de automatización todavía no está, 100%, ¿no? El tema de los robots y todo eso. Después de esto, cuando las empresas comienzan a ver cuánto dinero perdieron, ¿sí? Los Amazons, los Alibaba, empresas así, grandota, van a ver cuánto tiempo perdieron, porque no tenían a la gente, no tenían a mano de obra, y se dan cuenta que eran, eran trabajos que se podían hacer con robots, en un assembly line como antiguo, ¿no? Vamos a ver, y para mí es que vamos a ver un cambio el 2021 en adelante, va a ser impresionante. De hecho, ayer me leí, preciso ayer me leí de MIT, así calientico, un artículo que dijo, definitivamente este fenómeno global va a hacer que la automatización que estábamos esperando que llegara dentro de cinco años, no va a ser dentro de cinco años. De hecho, España esta mañana, vi la noticia, España compró un robot que puede hacer hasta 80 mil pruebas por día. Imagínate, imagínate. Y chévere lo que nos dice aquí de una vez JC, que nos dice que algo interesante desde el punto de vista de la ciberseguridad es la creación de VPN, efectivamente, es una de las cosas, y por qué no veremos más automatización de ese tipo de soluciones que nos permitan conectar VPN, a pesar de, como dice él, que los usuarios no tienen protegidas sus computadoras. Entonces, vamos a tener, o sea, yo también pienso que ahí para conectar como todas estas ideas de una vez, es, todo esto está cambiando muchas cosas, ¿sí? Y nosotros tenemos que, en vez de estar preocupados por, como le decía yo esta mañana a mi hermano, nosotros este no es el momento ni para estar preocupados por la economía, porque la economía es un recurso renovable. La vida no es un recurso renovable. Entonces, por ejemplo, todo este tipo de cosas en las que estamos aprendiendo, sobre todo las personas que tienen sus computadoras desprotegidas, entonces, yo creo que esto también, te lo dije la vez pasada y me sostengo, vamos a seguir probando qué tan buenos son nuestros programas de sensibilización. Es otro de los aprendizajes de seguridad para poder conectarnos con JC. Entonces, que los usuarios tienen sus computadoras desprotegidas, sí. Y yo lo dije también en otro panel también. Vamos a ver, señores profesionales de seguridad, qué tan bueno es su programa de seguridad. Hay otras cosas muy interesantes, lo que puede suceder en el futuro, y eso lo estamos viendo, porque yo siguiendo aquí en las cuentas de Twitter, que la gente se está dando cuenta, se están haciendo memes, que se dan cuenta que dicen, oiga, es cierto que no había necesidad de hacer ninguna reunión, todo se resuelve con un correo, con una llamada. Entonces, ¿qué va a pasar cuando muchas de estas empresas van a sus oficinas y lo único que se la pasan es de reunión en reunión en reunión en reunión en reunión? Y ahora todo el mundo se da cuenta que todas estas reuniones en realidad no son necesarias. No son necesarias. O si son necesarias, las pueden tener remoto. No hay necesidad de viajar. Entonces, comenzamos a extrapolar todo eso. Extrapolar se dice, a colocar todo esto encima, y comenzamos a pensar, y comenzamos a pensar el tema de verticales. ¿Cómo van a ser afectados? Si ya no es necesario, el tema de reuniones cara a cara físicamente. Tenemos reuniones en ese momento así cara a cara. Nosotros, mira, estamos como ocho conectados aquí, hablando del tema. Yo no tengo que viajar a Colombia, no tenemos que encontrarlo en ningún lado. Estamos aquí. Después de esto, los próximos años, los próximos meses, comienza esto a seguir. Las aerolíneas van a ser afectadas, ¿correcto? Porque ya no van a ver. Están afectadas ahora, pero es un mercado que va a cambiar. Porque ahora están afectadas, pero, pues madre, todo el mundo le está dando plata. Aquí en Estados Unidos, le van a jautar yo no sé cuántos billones de dólares para el soporte de esa industria, ¿sí? La hotelera, lo mismo. ¿Qué va a pasar con la industria hotelera? ¿Cómo se van a ver afectados en el futuro? ¿Cómo ellos van a tener que cambiar? O sea, el tema de que cómo estos mercados están funcionando ahora, va a haber un cambio impresionante. Porque el tema de gastos con ingresos ya no es el mismo. Ya no van a asumir que el 90% de los profesionales van a viajar. Entonces, por ejemplo, aquí donde yo vivo en Tennessee, Nashville, es una de las ciudades que está creciendo impresionantemente. Y la infraestructura para que toda la gente venga a vivir a Nashville no existe. Ya se está casi colapsada la infraestructura terrestre, ¿no? ¿Qué pasa con todos estos hoteles que se están construyendo si ya la gente no va a viajar más? ¿Entiendes lo que quiero decir? Para mí va a ser muy interesante ver todos los estudios que van a venir en el futuro por el cambio este. Para mí me parece muy interesante. Yo creo, yo creo que ese tema del teletrabajo va a aumentar. Va a tomar mucho auge. Y ya se escapó el genio de la botella. Ya no regresa. Ah, sí, no, no, no. Eso ya no regresa. Claudia, ahí está Claudia. Ahí se va a entrar, Claudia. Hola, Edgar, ¿cómo estás? Hola, Andrés. Hola, hola, Claudia, ¿cómo estás? Qué bien, gracias. Gracias por tu participación. Cuéntanos, te escuchamos. Aquí escuchándolos un poquito. Bueno, yo les voy a retroalimentar. Nosotros hicimos un foro, creo que fue el lunes. La verdad no recuerdo, lunes o martes en la noche. El lunes, el lunes. Eso, el lunes a las 9 de la noche, creo. Bueno, yo les tengo que confesar que a esa hora yo tenía un sueño terrible. Y dije, me voy a conectar porque yo soy muy curiosa y me gustan todos estos espacios. Y empezamos a hablar de, el tema era como el impacto de la ciberseguridad y las contingencias por lo que no está planeado. Pues eran las 10 y cuarto y 10 y 20 de la noche, no terminábamos. Y creo que a todos se nos espantó el sueño hablando de ese tema. Y nosotros les voy a compartir como las conclusiones o los puntos más importantes que se trataron ese día. Revisamos varios retos, pero digamos que lo que más me pareció a mí bueno es cómo sacar todas las oportunidades de este tema. Entonces, por ejemplo, ¿qué salió? Salieron oportunidades de análisis de riesgos, ¿sí? Para tanto las consultorias independientes como las empresas. Salió el tema de que las pruebas de contingencia ahora sí que tuvieron que ser sacadas del papel para ponerlas en práctica. O sea, sea como sea, tocó sacarlas. Y eso, hablando con otra persona que también trabaja en temas de seguridad, hablábamos de que qué importante. O sea, hay muchas cosas que se nos vienen, pero hay una cosa que yo considero que es vital y es sacar la contingencia en casa. O sea, la gente no se había dado cuenta qué tan importante era, por ejemplo, tener la maleta de emergencia lista. Yo la listé hace unos años, pero pues la dejé ahí y nunca pasó nada. Y esto nos prepara futuro para muchas cosas. O sea, creo que este es un llamado para todo el mundo. O sea, no solo para las empresas, sino para las familias. Por ejemplo, el estar reunidos y saber que puede llegar a pasar algo a mayores. O sea, en estos momentos sabemos que la cosa está delicada. No sabemos de aquí en adelante qué pase, pero si nos empezamos a preparar ya, eso empieza a ser un cambio en el chip de todos. Entonces, eso me parece importante. Otra cosa que salió de esa reunión fue la educación del usuario. Entonces, ya aquí el tema del teletrabajo empieza a cobrar mucha importancia y lo que decía Edgar, ¿no? Eso se va a disparar porque las empresas creo que se van a dar cuenta de cuánto podrían estar ahorrando y cuánto quizás podrían estar ganando con empleados a distancia. Pero, ¿qué hacemos con los empleados que no están capacitados o educados, más bien, concientizados? Pues la cosa no va a ser igual porque van a ver, digamos que cada uno va a tener ahí su, digamos, escala de valores, pero a su vez también su escala de sensibilización frente al tema. Entonces, esas fueron como las áreas de oportunidad que salieron ese día. Les voy a compartir eso. Gracias, gracias, gracias. Nosotros ya habíamos hablado acerca de una de esas con Andrés el sábado pasado y sí, estamos bien. No habíamos contemplado número tres. Yo no lo había contemplado número tres porque estamos más enfocados en el tema corporativo, pero el tema personal sí es bastante bueno. Me gustaría tomar como un ejemplo en la vida real, en el tema de ciberseguridad, lo que sucede. En Bogotá, cuando anunciaron lo del simulacro, ¿no? Desde el viernes hasta el lunes era original, ¿correcto? Y luego, ¿y qué sucedió? Que tan poca gente se largó de Bogotá y se fueron de vacaciones largas y todo el mundo dice, pero ¿cómo ustedes no pueden hacer eso? Esa era la idea del simulacro y no van a regresar. De nuevo, es algo que no se contempla en qué tal que nosotros hagamos este comunicado y el 50% o el 30% de las personas no escuchen el comunicado y hacen lo que les dé la gana. ¿Cómo reaccionamos a eso? Eso yo no lo he visto en ningún documento de respuesta a incidentes. ¿Qué hacemos si la gente no nos escucha? Sí, de acuerdo. O sea, es que vuelvo y digo, nosotros, nosotros no, nosotros estamos aprendiéndolo todo. Por eso me ratifico en mi frase. Nosotros, todas las prácticas de seguridad, esta pandemia las está reescribiendo por completo, ¿sí? Y quien quiera estar cerrado a, quien esté cerrado más bien, a no atender ese llamado y que tenemos que reescribir las prácticas de ciberseguridad completamente, está perdido en el mapa. Y te comento una cosita, algo interesante, que cuando hice el Tactical Edge virtual aquí en Estados Unidos y tuvimos a John Svatsik de Canadá, él habló acerca de gamification, el tema de gamificar el tabletop, que son las pruebas que se hacen en el plan de contingencia, de respuesta a incidentes, ¿correcto? Y inclusive grabado, y vamos a hacer en Tactical Edge, vamos a hacer un taller donde viene John, hacer un taller específicamente para enseñarnos cómo hacer esa clase de pruebas gamificadas. Hicimos también un video donde mostramos, damos un ejemplo de un taller cuando se hacen las pruebas común y corriente y luego cuando se le colocan todas estas otras cosas adicionales que uno dice, a lo menos se ha considerado, ¿no? Y entonces una del taller fue, tiene ransomware, ¿tú qué haces? Entonces llega Andrés y dice, yo llamo, pues yo llamo a la persona encargada de seguridad de Endpoints y que me diga qué sucedió. Bueno, listo, entonces dicen, listo, lo llamaste y te dijeron, no, no te preocupes, tenemos todo listo, no hay problema. Y hasta ahí llegó el plan, ¿no? Hasta ahí llegó la prueba, el plan está perfecto. Con el tema gamificado, llega John y dice, Ah, bueno, resulta que tú tratas de llamar a Andrés, tú tratas de llamar a Claudia, que es la persona encargada de Endpoint, pero Claudia está en vacaciones en las Filipinas o en Tailandia y no la puedes encontrar. Y entonces está Germán, que Germán es el, lo colocaron ahí como encargado, pero Germán, ese no es el fuerte de Germán, él no sabe eso. ¿Cómo lideras? ¿Qué haces ahí? ¿Entiendes? Son cosas que uno dice, nunca va a pasar. Pero el tema de la gamificación sigue a pasar. Entonces yo llamo a John un día, como unos días después, y le dije, John, ahora puedes agregar, ¿qué tal que venga una pandemia? Que no tenga que nada que ver con ciberseguridad. ¿Cómo reacciona? Entonces, de nuevo, todo esto se ata, todo esto son... No hay, a mí me gusta la frase, connecting the dots, porque me parece que todo está... Inclusive lo que acaba de escribir JC, que dice que, bueno, que estamos en lo correcto, que las políticas hay que reescribirlas. Dice, lamentablemente los dueños de las empresas o sus empleados no creen que podrían ser atacados en algún rato. Yo, JC, porque no creo que me ha escuchado, pero yo soy un crítico de esa frase duro, porque yo soy hoy... Hoy, ayer, por ejemplo, ayer estuve en estos días, de verdad, en inversión, estaba en un proceso de estudio, sobre todo mirando un poco como el tema de si es cierto que los niveles directivos, ejecutivos y altas direcciones no le prestan atención. Viejo, me leí el informe de Pricewaterhouse, la visión del BOARD, 2019-2020, me leí el NACD, me leí como unos cinco o seis informes, me leí una publicación de Harvard Business Review, sobre todo la Escuela de Leyes, que puso otra cantidad de informes que no conocía, que me parecieron muy buenos todos, desde el 2019 y 2020. No hay ninguno, Edgar, en donde BOARD, directivos, CEOs, no estén preocupados por el tema de ciberseguridad y lo ven. O sea que para decirle a JCD una vez, los dueños de las empresas sí o sí saben que este es un dolor de cabeza, sí o sí hoy entienden el ciberriesgo y lo tienen ahí. Nos está faltando a nosotros, a nosotros, a nosotros, a nosotros, los profesionales de seguridad, un lenguaje claro, común y contundente para que ellos se entiendan bien. Es más, en el mismo Price, hice un informe que me pareció genial, que se llama, por ahí escribí al respecto, cómo se genera confianza digital. Y lo primero que dice el informe, que yo creo que lo comentamos la vez pasada, es, no es la tecnología la que crea la confianza digital, no es la tecnología, es tener a la privacidad y a la seguridad como parte del modelo de negocio. Entonces, ¿de dónde parte eso? Del mensaje que lleva el mensajero, que en este caso es el profesional de seguridad, que no lo está llevando como es, y entonces estás creando una burbuja que en estos momentos, preciso, se requiere a un profesional de seguridad que sepa comunicar que en este momento de crisis, como bien lo decía J. Se levantan un pocotón de DPN, pero ¿cuál es el riesgo para el negocio? No tanto que los atacantes vayan a aprovechar los RDP, que he visto las comunicaciones, sino, oye, ¿qué le va a pasar al negocio con todo esto? ¿Cuál es el dolor de cabeza del negocio en términos de ciberseguridad? Con todo esto, ¿sí? Y no incurrir en el, sí, nos lo vamos a llevar, entonces usted tiene que tener un computador que tenga activo el antivirus, y si no se conecta a la VPN, ¿y qué hacemos con las personas que no tienen acceso a esos recursos? Eso que hablamos la semana pasada. Hoy hablaba con mi mamá y me dijo, Andrés, es que ya en la universidad, no sé qué, me habilitaron todo, la VPN y tal, pero resulta que el computador se me enloqueció aquí, y el área de soporte técnico me dice que yo tengo la culpa. Exacto. Entonces el computador anda solo en modo avión y no funciona para nada, entonces no me puedo conectar a nada. Exacto. Y así me ha sucedido a mí, y eso que estamos, y que estoy en un área tecnológica, con el cliente no puedo tener acceso a el VPN que me dieron no funciona. Y entonces ya llevo, ya llevo cinco días haciendo troubleshooting porque no soy el único. O sea, son muchas cosas. Por aquí alguien está leyendo un Twitter, lo que hablamos la semana pasada, le estás diciendo ahora, que todo el mundo dice, a levantar VPN, y todo el mundo se conecta por VPN. Bueno, pero entonces, ¿qué pasa con otros proyectos que estamos haciendo? ¿O qué pasa? ¿Qué necesitamos para tener un VPN? Bueno, y poder tener buenas reuniones remotas. Bueno, necesitamos los headsets. Necesitamos headsets con micrófonos buenos, porque no todo el mundo tiene headsets. ¿Correcto? Entonces, no todo el mundo tiene que comprar los headsets para todo el mundo. No eres la única empresa que vas a comprar headsets. En el tema de tecnología ahora, a mí me parece que lo de los VPNs y licencias y todo eso se puede conseguir. Pero cosas físicas ya son diferentes. Headsets, por ejemplo, que es muy difícil encontrarlos ahora, los buenos. Es como buscar papel higiénico. No sé cómo la situación en Colombia con el papel higiénico para acá. La misma historia. Acá lo hay que conseguir, hermano. Tenemos el mismo problema. Entonces, es increíble. Son cosas que uno no piensa. ¿Qué sucede en el futuro cuando todo eso termina y qué pasa con todas las licencias? Una empresa corporativa, Andrés LLC en este momento, Andrés Sass en este momento, compra mil licencias de VPN para sus clientes, para sus usuarios. ¿Sí? Y compra el servicio. El servicio es para un año o lo que sea. Bueno, esto se acaba, encuentra una cura, se desapareció el coronavirus en dos meses y ahora queda ese Andrés Sass con mil licencias de VPN. ¿Quién se come toda esa inversión? ¿Qué va a hacer Andrés ahora en el futuro? Pues ya invertí. Entonces, ¿ahora qué hago? Lo que estuvimos hablando la semana pasada, Andrés, en Colombia. ¿Quién va a...? Todo cambia. Entonces, ¿quién va a pagar por el internet desde mi casa? ¿Quién va a pagar por la energía? Porque estoy aquí en una habitación, en un cuarto de mi hogar que lo estoy utilizando como mi oficina. ¿Quién va a cubrir todos esos gastos? Porque ahora yo estoy aquí 100%. Los gastos de energía, los gastos de agua, todo eso van a aumentar. ¿Quién va a pagar por todo eso? El tema del celular por los minutos. Todas esas cosas, todos esos son temas que no se piensan en el tema del... Exactamente, que no se piensan y sobre todo lo conexo con el tema de la ciberseguridad, ¿no? Entonces, que los gastos de una cosa, que los gastos de la otra cosa, las implicaciones que eso va a tener con las personas que van a estar más tiempo conectadas. Yo, por eso... Personalmente le decía a alguien, se va a reescribir, como tú bien lo dijiste ahorita, se va a reescribir el canon de lo que significa ser productivo en la vida digital. Se va a tener que reescribir completamente. ¿Sí? Mira, mira lo que dice JC. Y JC, cuando... Cuando lo desees, puedes abrir tu micrófono y... De una, sí, conversamos. Él dice el tema de los ciberdelincuentes están enviando mensajes y correos electrónicos con trollanos o links falsos con los consiguientes llamadas al soporte técnico. Aquí nosotros debemos actuar, como tú dices, reescribiendo las políticas de ciberseguridad. Sí, de eso estuvimos hablando no hace mucho al principio que el tema de los phishings alrededor de este han aumentado porque esta gente no tienen escrúpulos. Es más, ayer en una publicación que se llama, en una revista que se llama Computing, Computing, sacaron que ya hoy, ya hoy, 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 o sea, ayer, el coronavirus ha sido por lejos, por lejos, la situación que más anomalías de ciberseguridad ha generado a la fecha por encima de todas las demás que han existido. Entonces, es cuando tú empiezas a decir, ¡ah, caramba! ¿Sí? Tenemos un dolor de cabeza con el tema de que el COVID-19, esta situación que ha generado tanto estupor en la población, va, y esto no va para, o sea, esto no lo vamos a terminar en prontos, en prontos meses, o sea que el aumento significativo de anomalías digitales que se van a venir va a ser aún mayor. Si ya están diciendo, y no estamos en, por lo menos, los países como los latinoamericanos y América, no estamos en los picos como ya pasó China, ¿sí? Pero China tiene unas condiciones distintas. Y apenas estamos en el principio y ya hoy se considera que el coronavirus ha generado las mayores implicaciones para el mundo de los ciberataques. Imagínate cuando estemos en el pico, ¿sí? Imaginémonos cuando estemos en ese momento cumbre, lo que va a pasar. Disculpe, si no entiendo, hay algo que no hemos tocado, yo no he escuchado nada y es el tema de cyber insurance. ¿Cómo se dice? Seguros de... Los ciberseguros. Los ciberseguros. Porque acá, vamos a ver, ¿el coronavirus es un acto de Dios? Porque, acuérdate que el tema de seguros, a mi entender, tienen algunas cosas que dicen que durante actos de Dios o actos de guerra, papá, olvídese, no está cubierto. Entonces, 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 ahora, ¿cuánta gente, de nuevo, tú estás trabajando desde tu casa, se te olvida conectarte con VPN y, o te conectas con VPN, pero ya tienes un virus y el virus, oh, se mete por el VPN, estilo Independence Day, de que llega por el VPN, por el túnel y matan a todos los aliens? ¿Quién? Y causa pérdidas a la empresa, a la empresa ransomware. ¿Quién va a cubrir por todo eso ahora? ¿Los ciberseguros? No creo, porque lo primero que va a decir ciberseguros es, pero si, tiene que tener control, son controles básicos de controlar quién se conecta a su red, cómo está protegida en los puntos, los endpoints y todo eso. O sea, eso va a ser, para mí es muy interesante. A mí me gusta ese tema y me parece muy importante para que Edwin, Germán y JC que nos han escrito en el chat, voy a dejar la pregunta. Entonces, ¿cuál va a ser, o cómo imaginamos que debe ser el control de aquí en adelante? ¿Sí? Y a mí me gustaría escuchar a alguno, a Edwin, que sé que es un, trabaja mucho en ese aspecto. ¿Cómo se imagina que va a ser el mundo del control de aquí en adelante en este nuevo escenario de teletrabajo? ¿Sí? ¿Cómo deben ser los nuevos controles? ¿Sí? Y lo mismo JC que nos ha venido hablando como del tema. Yo personalmente me estoy enfocando mucho, mucho, mucho en Zero Trust, pero a nivel de aplicaciones. Los de los VPN ya no son necesarios, porque VPN ya es tecnología muy antigua. Creo que Edwin levantó la mano, por ahí lo vi. Sí, 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 anda por acá. Dale, Edwin. Listo, Edwin. Estuvo. Bueno, gracias, gracias. Chévere participar con ustedes. Yo les digo una cosa, desde mi punto de vista donde tengo la cercanía con Pymes, con mi Pymes, con Soho, porque yo definitivamente no atiendo bancos, no atiendo un hospital, yo atiendo mucho Pymes, les voy a decir algo y llevándole la contraria que a mi amigo Rojas. La VPN hasta ahora la están descubriendo. Eso sí es cierto, eso sí es cierto. Tuve una situación muy curiosa el jueves que me llamaron cinco conocidos discutiéndome porque ¿cómo hacían para activar la VPN en Router Linksys o en Router TP-Links? ¡Ay, hijo de madre! ¿Cómo hacían? Y les decía, no, básico, básico, métale así, sea un firewall, un PDF, sense en una torrecita pequeña. Y la respuesta fue más crítica todavía. Me decían, no, pero es que esto es una empresita pequeñita, eso no necesita tanto. Entonces, yo siento que el tema de las VPNs, este coronavirus dio el pie para que la gente o muchos ingenieros, técnicos y tecnólogos descubran que hay una tecnología de conexión segura. Sí. El tema de abrir los RDP a la topa tolondra, en algunos casos fue la locura y desafortunadamente yo también tuve que recurrir a eso con un cliente donde las personas son tan concentradas en su tema, o sea, son como cinco o seis empleados nada más, pero si solamente explicarles el tema de cómo se conectan por RDP fue un tema curiosísimamente difícil, pues imagínense cómo va a ser explicarles, oiga, tiene que conectarse por la VPN, tiene que hacer la marcación para poder conectarse por el RDP. Entonces, yo siento que falta mucho todavía para poder llegar a ese plano cultural que ustedes están proponiendo y siento que sí, en algún momento en la reunión que tuvimos hace 15 días, Andrés hablaba a alguien de que alguien estuvo contándonos un poco de que la gran economía de Colombia la mueven las pymes. Total. Pero, yo todavía a esta altura me pregunto qué está pasando con los desistemas o qué pasa con los desistemas, qué pasa con los, creo que ni siquiera existe la percepción de que existe un personaje encargado de la seguridad en las empresas, porque si llega el desistemas, el desistemas es el que va a limpiarles la impresora, es el que les poncha los puntos, es el que recomienda el router, y les voy a hacer un paréntesis aquí, a mí me tiene enfermo, pero enfermo, eso que, no, pero es que tenemos un rompemuros, ese cuento del rompemuros. Yo pienso que para mí, a mí me rebota el estómago cuando dicen, no, pero es que necesitamos algo tipo rompemuros, y les digo, ustedes sabían que la palabra rompemuros es la mejor estrategia de marketing que se inventaron, porque incluso hasta el aparato más fuerte no es un rompemuros, funciona de otra manera, o sea, eso es una estrategia de marketing, pero entonces encuentro ingenieros, técnicos, tecnólogos, que a esta altura no les dice, venga, monte rápido en una maquinita, póngale otra tarjeta de red, así sea una tarjeta de pelín, una de 35 mil pesos, póngale, ponga rápido un PFS en si monta la VPN, no, pero es que eso no, eso no, acá no invierten, acá no se queda, entonces yo veo que parte del que no podamos evolucionar en este tipo de temas, parte incluso de este tipo de ingenieros técnicos y tecnólogos que no están dispuestos a invertir ni en su propia educación y seguir viendo las cosas como, esto es una empresita, entonces por ahí no se arranca todo mal. Eso no va a cambiar, JC, ¿tienes algo que comentar? Sí, que levantó la mano, por cierto. Hola, ¿sí me pueden escuchar? Sí, claro, dale. Ya, sí, más o menos lo que yo creo que se debería hacer de aquí en adelante, como tú dices, ¿cómo crees que sería de aquí el futuro del teletrabajo? O sea, en parte de nosotros, las personas que manejamos bastante lo que es ciberseguridad, digamos, X persona que quiere trabajar vía remota desde su casa, primero deberían esa tener nuestra aprobación, esa computadora, decir, mira, ¿sabes qué? Tu computadora, tú la vas a trabajar desde tu casa, chévere, tráela a tu computadora, trae tu laptop, nosotros revisamos que tenga todos los seguros, todas las aplicaciones necesarias para así tú poderte conectar y nosotros luego no estar apagando incendios desde ese momento. Ahora, de lo que hablaba Edwin, otra cosa que nosotros también a veces nos quedamos, bueno, he visto ciertos colegas, ciertos compañeros, que sabes muchas cosas sobre ciberseguridad, pero... Se nos fue. Ese conocimiento para que no caigan en ese tipo de fraude, se podría decir. Ahí te perdimos, el conocimiento en qué te estás refiriendo, JC. Ya, el conocimiento, por ejemplo, nosotros estamos siempre viendo las mejores estrategias, viendo los mejores elementos para que nuestras computadoras sean seguras, incluso ciertas charlas básicas de seguridad informática, de seguridad de la información. Hay muchos colegas que, por ejemplo, tú les dices, mira, ¿sabes qué? Por decirte, la secretaria del gerente ha caído, ha abierto un correo electrónico que no tenía que hacer, pero eso, ¿por qué sucede? Porque a veces la gente que trabaja en tecnología, aunque trabaja en ciberseguridad, no tiene tiempo suficiente para decir, mira, ¿saben qué? Vamos a darles una charla de dos horas para decirles, ¿sabes qué? Esto no debes hacer, esto sí debes hacer, cuidado con esto que te emanan. A veces nosotros vamos con la suposición de que ellos lo saben, pero muchas veces, muchos de los casos nunca sucede eso. No, de acuerdo, y eso es lo que estamos hablando, el tema de concienciación del usuario final y todo eso, y en este momento, en este momento se van a dar cuenta lo importante que es porque, en mi parecer, van a recibir tantos correos de todo el mundo, o sea, yo recibo, ¿cuántos correos recibes tú, Andrés, de empresas a las que en algún día le has dado tu correo electrónico? Yo recibo por ahí unos 15, 20 diarios de mi tarjeta de crédito, de por aquí, de por acá, que mire lo que estamos haciendo para COVID, que testo esto y esto y esto y esto. Uno ya los ignora, ¿sí? Pero como dice JC, algunas personas no están metidas en esto y de verdad a alguno de esos les parece interesante porque ese es el phishing famoso, ¿no? Y entonces van y van a hacer click. Para mí, ¿qué van a ver? O sea, tú ya dices, tú ya dijiste el estudio que comprueba que el coronavirus es el que está moviendo mucho este tema de ciberseguridad ahora. Perdón. Dale, Edwin. Ah, hola, perdón, perdón, me hago un paréntesis acá y les voy a contar una experiencia pequeña que tuve del jueves para acá porque a mí sí me pasó con una de las empresas más grandes que les administro la red, ellos me dijeron oiga, vamos a hacer teletrabajo, vamos a mandar a la gente a la casa pero súper urgente. Yo asumí, asumí que como todos los por todos tienen portátiles, me dicen no, los de atención al cliente también y yo pues fresquadísimo, contentísimo cuando me dicen no, las 60 personas de atención al cliente van a trabajar con el computador que tienen en la casa y yo, ay, le dije no, pues la locura porque yo no tengo ni idea qué configuración tenga allá, cuando dicen el computador de la casa lo coge el hermanito pequeño, lo coge la mamá, lo coge el papá, todo el mundo lo coge y yo no sé. Es un Windows XP. Sí, sí, encontré un Windows XP, encontré varios con Windows 7, varios Windows 10, con activadores, con todo esto pero entonces lo primero es que me dice el segundo al mando de la empresa yo mandé un correo haciendo salvedad le dije ojo, yo no puedo responder a tanto ancho de banda en esto porque son 60 de golpe son 60 que vamos a configurar que se van a conectar a la red a través de la VPN y pues si tienen alguna cosa un tipo de infección algo así lo primero que va a pasar es que claro si pasan un archivo o algo se va a pasar para acá entonces me quedé pensando y dije bueno con algo tengo que salir muchachos yo de una lo primero me hice una lista de chequear rápido era actualizaciones debería tener segundo que tuviera un antivirus o sea lo primero que descarté fue que tuviera AVG o que tuviera Javas fue lo primero que hice fue descartar eso me bajé me bajé la vacuna de Microsoft una vacuna que tiene Microsoft en este momento precisamente como complementando al MSE en la parte de inteligencia y seguridad y que más fue lo que le hice bueno primero fueron actualizaciones que tuviera antivirus y le corro la vacuna luego de eso reiniciamos todo eso y el segundo paso ya ahí si fue venga y le conecto la VPN y venga y ahí si le doy acceso a los servidores y a las cositas que necesitan pero me tocó hacer una tarea que sin problema se me demoró hora y media por computador como había otros pero Erwin y asumiendo que las 62 personas con sus computadoras en casita no todas pudieron soportar todos estos cambios y todo eso exactamente o sea repíteme perdón o sea la capacidad de cómodo si 65 60 personas en casita con sus computadoras no todas tenían equipos que pueden soportar todo esto algunas de esas ya están infectadas ya tienen ya no ya tienen todo eso entonces uno como como hacen no solamente habilitar el VPN porque de nuevo si habilitamos el VPN es chévere tenemos la conectividad y nadie más se va a conectar y porque Andrés se conectó con VPN está perfecto pero la computadora Andrés ya está infectada entonces esa infección se va derechito por ese VPN y chao pero que casos encontré por ejemplo si lo que les decía lo que decían ustedes encontré un solo caso con Windows XP encontré muchos con Windows 7 la mayoría con Windows 10 entonces cuando yo corría el antivirus y corría la vacuna lo primero que saltaba era el KMS pico era lo primero que salía que otra cosa me pasó si encontré uno que el antivirus estaba ahí pero cuando corrí la vacuna la vacuna parecía una ametralladora 17 infecciones en los primeros dos minutos encontramos cosas así entonces digamos que hubo una salvedad detrás de todo esto y que a pesar que me demoré yo iba mandando correos oiga mire tengo otro cliente y ese paciente si tiene todo pirata por favor tengamos en cuenta esto pero yo de alguna forma hice la salvedad con los jefes porque prácticamente la responsabilidad de generar un historial y decirles mire lo que pasó para que a la próxima pensemos cómo lo vamos a superar porque esto no se trata de que esta persona se paró en un momentico a tomarse una gaseosa y cuando volvió el hermanito menor ya estaba abriendo los juegos que estaban en línea y présteme el computador entonces la persona que está allá claramente no va a trabajar pues quería compartirles eso porque definitivamente para mí fue un caos yo arranqué a las 4 de la mañana y estaba parando de trabajar a las 11 y media porque esta empresa funciona con 4 turnos entonces a todos me tocaba ponerlos a trabajar pero es lo deliciosos no esto es espectacular y es lo que estuvimos hablando la semana pasada Andrés en este todo lo que podría suceder y ahora lo que viene lo que viene es el tema el tema interesante lo que estamos hablando ¿quién asume todos esos costos? porque ahora esta persona que están conectados en el internet me imagino que en internet ellos pagan por su mano porque es personal pero ahora que ya es de negocio entonces ¿quién cubre ese gasto? ¿la empresa? ¿la PYME la PYME va a quebrar cuando le comiencen a llegar yo no sé cuánto cuesta acceso a internet en Colombia? Sí eso sí es cierto o sea digamos que ahorita por ejemplo el tema ahorita porque estamos en una coyuntura pero más adelante yo me imagino que todos los que están teletrabajando van a decir bueno y una cosa es que me paguen el salario pero ahora yo estoy incluyendo en unos costos que antes los disminuía yo no antes no consumía agua antes la consumía por mí antes yo tal o como yo estoy pagando por infraestructura exacto exacto como dije como dije ahorita o hacemos una reescritura de dos cosas que son fundamentales yo creo aquí ayudando a mi amigo Edwin vamos a a reescribir inclusive el concepto de lo que significa la hora nalga para la empresa para poder que esos costos se disminuyan es decir que yo no voy a estar sentado ocho horas ahí frente al computador conectado a mi VPN y tú no me puedes a mí castigar porque tú me estás monitoreando que yo esté ocho horas conectado sino que yo voy a producir en cuatro y esas cuatro se las voy a dedicar en luz internet y no sé qué yo lo asumo ok perfecto pero solo cuatro y no ocho porque es que ocho me representa también un incremento en la factura de agua luz teléfono energía internet mira lo que dice Claudia el promedio es 100 mil a 120 mil la mensualidad multiplica 120 mil por 62 que es un nuevo costo ahora para una pyme mensual así es es algo que la pyme puede asumir durante el año no sé yo no sabría habría que ahí sí hablar con nuestros amigos contadores para ver cómo va eso por eso yo decía para mí listo la VPN es tecnología para mí VPN es tecnología antigua que funciona y es fácil de colocar ahora sí pero después de esto muchas empresas van a comenzar a investigar y van a ver exactamente qué es lo que puede tener en el futuro cuando esto pueda suceder de nuevo porque ya no podemos decir que esto no va a suceder de nuevo eso que está sucediendo ahora es lo que se conoce como un Black Swan un cisne negro así es es que eso nunca va a suceder ¿cuándo nos van a mandar a la casa a trabajar desde la casa por 20 días? nunca va a suceder ¡pum! ahí está ahí está entonces ese es uno la empresa van a mirar qué podemos hacer para que esto no nos suceda después la tecnología ya existe se llama Zero Trust Networks enfocados en aplicaciones no es fácil de colocar no es fácil de instalar pero hacia allá vamos y eso nos permite reducir todos estos gastos impresionantes donde permite que el teletrabajador de verdad trabaje desde cualquier parte del mundo con sólo el acceso que es necesario para las aplicaciones que es necesario ahora personalmente ¿qué he estado haciendo yo personalmente durante esta semana que he estado trabajando desde casa y que me ahorro mucho tiempo en el tema de desplazamiento y todo eso tengo bastante tiempo ahora yo me acabo de certificar en Zscaler inclusive antes de conectarnos se está terminando de tomar el examen de certificación de Zscaler para ese tema eso es lo que yo estoy haciendo personalmente no sé tú qué estás haciendo Andrés con si tienes tiempo en tus manos qué estás haciendo para mantenerte ocupado no yo digamos que como soy yo me la paso leyendo como un berraco y por decir ayer ayer fue para mí el día de los el día que le dediqué a la lectura digital que no es que me guste mucho pero porque la universidad me mandó un mail que la biblioteca tenía abierta pues toda la para los profesores toda la toda la biblioteca y empecé a encontrar me encontré un libro que se llama ética y ciberseguridad wow buenísimo buenísimo o sea me quedé yo nada más cuando empecé a leer como las relaciones entre la ética y lo que pareciera como si estuvieran relatando la novela del día de hoy cómo va a ser el uso adecuado de los recursos cibernéticos en el futuro y yo decía no el uso no el uso lo que habíamos la semana pasada lo del uso lo del menos eso se va a trabajar el tema de privacidad ahora exactamente esto lo discutimos la semana pasada y mira yo ayer escribí dentro de todo este aprendizaje ayer hice una pregunta dentro de las reflexiones que dejé de un artículo y es tenemos un gran reto en este momento acabamos de poner la privacidad por medio la privacidad es un derecho la salud es un derecho me estaba escuchando un podcast de la IAPP que es la asociación de privacidad de una señora que hizo la pregunta en tiempos de pandemia la privacidad ¿qué? ¿y cuál va a primar? porque el derecho a la salud es un derecho fundamental y el derecho a la privacidad lo es exactamente igual y si dos médicos necesitan compartir información por whatsapp por los casos de pandemia entonces ¿cuál derecho va a primar? exacto ese tema de HIPAA y todo eso ya no es un tema de voy a proteger el acceso a los recursos tecnológicos no, no, no no estamos hablando de eso estamos hablando de la vida de una persona versus la privacidad de una persona ¿sí? y eso está sucediendo no mañana eso está sucediendo hoy ya esa es la pregunta de hoy con el tema de la privacidad para hacer un salto JC nos hizo una me gustó eso sí que dice que en Ecuador que es de donde él es de los principales requisitos para el teletrabajo es que la persona tenga mínimo 20 megapíxeles en su casa pues bueno muy osado porque la verdad es que pero 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 mira lo que lo que resalta aquí es que uno de los principales requisitos para personas que solicitan teletrabajo eso me parece espectacular o sea buenísimo tienen las opciones ya en Ecuador yo no sé como en Colombia si pueden solicitar teletrabajo sí de poderse solicitar sí se puede solicitar lo que no sabía es un requisito como ese que uno tenga mínimo yo por ejemplo este porque lo puse tengo 50 ok no pero de nuevo lo que yo recalco aquí es que la oportunidad de trabajar remoto o en casa si quieres trabajar remoto puede ser en Colombia existe eso en los contratos no en todos en algunos sí por ejemplo las empresas grandes ya están dando mucho la opción de que tú puedes al menos teletrabajar dos inclusive hasta tres días a la semana ah perfecto perfecto entonces ya están haciendo eso y Edwin también pone otra cosa interesante lo que me ahorro era el dinero en transportes me lo como en comida ahí sí es un tema de control del estómago no pero pero mira pero sí pasa pero sí es cierto pero mira mira lo que es que me ha dado de verdad estaba hablando con mi esposa a mediodía y le decía ¿sabe qué pasa? que tengo es como una especie de ataque de ansiedad exactamente eso te iba a decir a mí también me da yo soy a todos a todos me dio esta semana me dio ataque de ansiedad y empecé a comer y yo dije no no yo tengo que poder controlar esto esto no no va a pasar a mayores por acá alguien por acá alguien colocó en twitter algo interesante que me pareció chistoso y es cierto que dice que le toca lavar platos tres veces al día desayuno almuerzo y cena donde anteriormente no lo hacía o sea trabajo adicional básicamente correcto o actividades adicionales que que no sé que uno trabajando trabajando fuera de casa uno no no se da cuenta son todas las cositas chiquititas que que ayudan a aumentar el nivel del estrés que todas las personas tienen en el tema psicológico cositas que son pequeñitas pero que se suman una a una yo creo que aquí hay otras cositas hay mucho mucho de este tema de conversar pero interesante la la historia de de Edwin cómo él ha estado ocupado no solamente dándole la oportunidad a esas empresas que sigan trabajando utilizando tecnología pues que esté actualizada en ese momento como los VPN pero va a ser muy interesante en el futuro lo que viene lo que viene para Edwin y para empresas como la de él o profesionales como él que que o sea están bueno que tengan trabajo ahora y chévere que estén teniendo nuevos clientes pero yo creo que lo que se avecina va a ser mucho mejor porque tienen la oportunidad de mire señor cliente yo le hice 60 de estos VPN pero mire lo que podemos hacer con esto y ya no tenemos este problema o sea va a ser muy pero muy muy interesante yo quiero rescatarlo lo que está diciendo Edgar de la forma en donde estos son tiempos de crisis sí pero que nos traen unos grandes desafíos y oportunidades súper amplias inclusive quiero extenderme leyendo esto que un estudiante que tuve hace un tiempo escribió en LinkedIn y que me pareció fantástico la verdad lo voy a leer porque me siento como muy honrado porque lo haya hecho y voy a cito textualmente se llama Fernando Pozo fue estudiante mío de Ecuador y cito haciendo referencia a la cátedra de Andrés Almanza en sus clases de meses atrás se comprueba la importante necesidad y prueba de que tenemos que tener la humildad y capacidad de desaprender lo aprendido para reaprender si mantenemos un enfoque tradicionalista que considera riesgos críticos a lo que ya conocemos o es comúnmente aceptado y no arriesgamos a través de lo desconocido estamos condenados a fracasar en evaluar posibles escenarios de riesgos las organizaciones menos preparadas en la región lo están sintiendo el hecho de desconocer no significa que no exista y yo esta mañana cuando lo leí le escribí en privado y le dije wow o sea la verdad como profesor me siento más que honrado porque lo que uno espera de sus estudiantes es que hagan sus propias reflexiones y esta es una reflexión que encadena con todo esto en donde nosotros estamos ante un escenario nuevo que tiene que reescribir todo lo que sabemos de la ciberseguridad todo todas nuestras prácticas si estamos siguiendo el NIS si estamos siguiendo el CIS si estamos siguiendo ISO si estamos siguiendo COVID si estamos siguiendo el framework que escojamos tendrá que ser repensado porque nada de esto está escrito en ninguno de esos frameworks todos se han abarrotado en ir a tratar de escribir cosas nuevas porque la realidad es otra mire lo que dice Edwin 62 equipos que tuvo y con condiciones distintas entonces las reglas que teníamos escritas para 62 máquinas que estaban en un ambiente controlado ya no son iguales casi que se volvió una seguridad personalizada por ambiente el trabajo que tiene Edwin debe ser muy alto bastante lo mismo que decía JC que también hay que tener en cuenta que van a existir nuevas condiciones por ejemplo lo que él menciona bueno aquí en Ecuador se le exige si va a hacer teletrabajo que tenga al menos 20 megas entonces todo ese mundo de posibilidades oportunidades pero también de desafíos y también de retos van a tener que hacernos repensar todo repensar todo lo que se tiene que reescribir sobre la ciberseguridad lo mismo que decía Claudia con las conclusiones de la reunión pues infortunadamente no puede estar pero que efectivamente las personas ahora se tienen que volver el centro de la ciberseguridad sí o sí porque están en un ambiente que no tiene control y que como lo hablábamos la vez pasada ¿qué le pasa a la persona cuando está en su casa? después se relaja un poco más y cuando se relaja pues baja la guardia y vamos a tener que volver a lo que dijimos también tú y yo empezaremos a ver en seis meses y ojalá sigamos conversando para ver en seis meses qué tantas conclusiones han sacado los profesionales de seguridad de sus programas de sensibilidad si les han funcionado o no qué tanto les ha funcionado o si también como decimos aquí tendremos que repensar en reescribir yo ya veo muchas charlas de aquí en adelante lo que el coronavirus nos enseñó lecciones aprendidas exactamente dije esta mañana eso yo creo que desde ya hay que empezar a escribir las diez lecciones que estamos aprendiendo del coronavirus exacto en el mundo de la ciberseguridad exacto un saludo también para Aldo que entró ahorita aquí al final gracias Aldo por estar conectado y pues a todos los que están Claudia JC Edwin Consuelo que en algún momento se conectó muchas gracias muchas gracias a todos la invitación es el próximo miércoles este miércoles que viene a las seis de la tarde hora de Colombia tenemos Conversando con Cisos y Andrés pues ya de una te extiendo la invitación para que me acompañes como el Ciso invitado de esa noche y continuamos con este tema acerca de lo que dijiste al final que me pareció que queda exacto lo que estamos hablando que el tema que estamos hablando en el Conversando con Cisos del miércoles es cumplimiento o seguridad ah ok y ahora este tema esto con el coronavirus va a ser espectacular porque viene el coronavirus y tome papá es muy importante ah mira Edwin antes de irnos hace una pregunta interesante los que están conectados que están estudiando yo te dije yo personalmente estoy estudiando certificación de Zscaler no sé si lo conocen en Colombia una de Zscaler exacto tienen varias cosas así y ya estoy estudiando eso durante la semana tú que estás estudiando pues lo de privacidad no ética y privacidad la verdad es que estoy en dos temas que me tienen apasionado me tienen apasionado un poco como el tema de los niveles directivos y la ciberseguridad pues también a raíz del libro que me estoy leyendo de A Leader's Guide to Cyber Security entonces he estado como muy metido en esa y por este otro lado he empezado a coger el tema de la privacidad la ética y pues obviamente el comportamiento humano que siempre para mí será como la el caballito de batalla para entender un poco las personas que yo les insisto a todos los que son amigos míos Edwin Claudia Edgar todos no son usuarios son personas son personas hay que meterse en la cabeza en el chip que son personas que me acuerdo que comentaste eso en el International CISO Summit en Cartagena inmediatamente todo el mundo comenzó a utilizarlo y todo el mundo empezó uy sí tienes razón son personas son personas son personas ahí dice Edwin que él está estudiando fundamentos de ciberseguridad un enfoque práctico ese curso es súper bueno sí ese curso es súper bueno sí curso del Banco Interamericano Interamericano de Desarrollo sí súper bueno y qué bien que lo mencione Edwin porque el curso de verdad que es bastante bueno he escuchado muchos comentarios yo creo que puede ser una aproximación interesante ahorita el profesional de seguridad con esta coyuntura es cuando más tiene que cuando más tiene que prepararse para enfrentar los desafíos y entre más información tenga mejor y bien y bien lo de Claudia buscando información para el SISM el CISM preparando estudio de escalabilidad de la mujer colombiana en seguridad y diseñando un curso virtual en seguridad perfecto sí entonces entonces pues bueno listo entonces bueno muchas gracias a todos que están aquí nos veremos el miércoles entonces nos veremos el miércoles y nos están escuchando sí no a todo el mundo todo el mundo aistradito todo el mundo se le da las manos así 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 qué más así así y luego así así y hacer así no salir de sus casas quedarse en casa no salir a salir a lo mínimo exacto aprendan a hacer origamis o compren hágase rico hágase rico bacano con la familia me acuerdo jugar eso con mis tíos y mis primos y todo ajedrez y todo eso y rompecabezas así que bueno a todos muchas gracias amigo estamos bueno mi estimado estamos conversando a todos muchas gracias buenísima conversación muchas gracias chicos gracias a todos Gracias.